Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a esta primer transmisión de Radio Internet Cultura. Soy el profesor Oscar Mauricio Benítez. Y en esta primer transmisión, ¿qué mejor que iniciarla dentro del marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, así como del Centenario de la Revolución Mexicana? Y también, ¿qué mejor que iniciarla con música mexicana y con un excelente cantante, heredero de una gran tradición musical, como es la familia Aguilar? Con ustedes, Pepe Aguilar, interpretando la canción México lindo y querido. Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Y hoy canto a sus volcán, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Música Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres, cabales. Música Voz de la guitarra mía, despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Música Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Música Bueno amigos, pues que les pareció esta extraordinaria interpretación de Pepe Aguilar. Y continuando con esta celebración del Bicentenario de la Independencia de México, y en este marco de celebración también de la primer transmisión de Radio Internet Cultura, pues no podía faltar uno de los mejores compositores mexicanos. Me refiero nada menos que a José Alfredo Jiménez, quien interpreta una canción de su propia inspiración, Serenata Huasteca. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Música 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 Música